Europa, continente que tiene muchos de los países más ricos del mundo, también cuenta con algunos con ingresos bajos. Veamos cuáles son los 50 países más pobres de Europa. Mónaco es el país más rico de Europa contando con una riqueza por persona de 190.000 dólares. Liechtenstein, según las estadísticas, cuenta con un PIB per cápita de 180.000 dólares. Luxemburgo cuenta con una riqueza por persona actual de 137.000 dólares. A Irlanda las estadísticas le dan una prosperidad de 108.000 dólares por persona. Suiza cuenta con un PIB per cápita actual de 98.000 dólares. Noruega tiene en el año actual una riqueza por persona de 84.000 dólares. Islandia tiene un ingreso promedio de alrededor de 72.000 dólares. En Dinamarca cada año la gente de media gana unos 70.000. Suecia cuenta con una riqueza por persona actual de unos 61.600 dólares. En los Países Bajos la gente gana de media al año unos 61.000 dólares. Austria cuenta en la actualidad con un PIB per cápita de unos 57.000 dólares. Finlandia tiene un ingreso al año de 56.000 dólares por persona. Alemania cuenta con un PIB per cápita anual de unos 54.000 dólares. En San Marino la gente tiene un promedio de ingresos anual de unos 53.000. Bélgica tiene una riqueza media actual por persona de 53.000 dólares. Para Reino Unido las estadísticas más recientes le dan un PIB por persona de 50.000. En Francia cada persona de media gana al año unos 47.000 dólares. Andorra tiene una riqueza promedio actual de unos 42.000 dólares. Italia según las estadísticas cuenta con un PIB per cápita de 38.000. Malta posee un ingreso medio por persona al año de 34.000 dólares. España según las estadísticas cuenta con un ingreso medio por persona de 33.000 dólares. Para Eslovenia los datos dan un PIB por persona de 31.000 dólares. Chipre posee un ingreso promedio al año de unos 30.000. Estonia cuenta con un PIB per cápita actual de 29.000 dólares. República Checa tiene un ingreso anual promedio de 28.000 dólares. Portugal se considera en el top 25 de países más pobres de Europa con 26.000 dólares por persona. En Lituania el ingreso promedio cada año es de unos 24.000 dólares. Para Eslovaquia hay un PIB per cápita actual de 23.000 dólares. Letonia es el 22.000 país más pobre de Europa con un ingreso promedio de 21.400. En Grecia cada ciudadano tiene un ingreso anual medio de 21.100 dólares. El Vaticano según las estadísticas tiene una riqueza media de 21.000 dólares. Hungría ocupa la posición 19 en Europa con un PIB por persona de 20.000. Polonia para el año actual cuenta con una riqueza por persona de 19.000. En Croacia la gente de media tiene un ingreso al año de 17.000 dólares. Rumanía con un PIB per cápita de 16.000 dólares está entre los países más pobres de Europa. En Bulgaria según las estadísticas cada persona de media gana al año 12.000 dólares. Rusia tiene un ingreso promedio al año de unos 11.000 dólares. Turquía se cree que a día de hoy tiene un PIB per cápita de 9.800 dólares. Para Montenegro las estadísticas le dan un ingreso promedio de 9.700. Serbia se calcula que a día de hoy tiene 9.500 dólares por persona. Bielorrusia está en el top 10 de países más pobres de Europa con 7.500 dólares per cápita. En Macedonia del Norte la gente tiene un ingreso medio de 7.200 dólares. Bosnia y Herzegovina cuenta con un PIB per cápita de 7.000 dólares. Albania es el séptimo país más pobre de Europa con un ingreso medio de 6.200 dólares. En Kosovo se calcula que los ingresos medios se posicionan en 5.400 dólares. Azerbaiyán geográficamente en Asia pero políticamente en Europa tiene un PIB per cápita de 5.300. Georgia, nación de Asia pero también considerada políticamente europea, tiene una riqueza promedio de 5.300 dólares. Moldavia es el tercer país más pobre de Europa con unos 5.200 dólares per cápita. Armenia, país de Asia que a su vez se considera políticamente europeo, tiene 5.100 dólares por persona. Ucrania está considerado el país más pobre de Europa con una riqueza promedio de unos 5.000 dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!